Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. ¿Cuáles serán sus peticiones? ¡Sí, motín! ¡Motín! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio! Tú, ven acá. ¿Yo? No, no, Chargo. Yo voy. Me dijo a mí. No causa. Le hablé a tu flaca. Un momentito. ¿A quién le está diciendo flaca? ¡Vieja! No, Joel, no. Esto hay que aclararlo. Yo puedo entender que en este momento estemos en una situación límite en este penal, hay un motín y nos esté tratando así. Y la verdad que estoy muy asustada, pero no le voy a permitir que me falte respeto llamándome flaca. Yo no soy flaca de nadie y menos de este señor, que es un delincuente peligroso. No, 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 no niña. Los amotinados están armados, pero dicen que no nos van a hacer nada si acceden a sus queridos. ¡Pero habla, pues, Charo! ¿Para eso te eligen de portavoz? ¿Para que tienes moco nada más? Exigimos un trato igualitario. Queremos los mismos privilegios que Ángel y sus amigos. Esto se trata de Ángel, cariño. ¡Ay, ya caigo! Segura el narco tiene una prisión de oro y los demás se picaron. ¡Bien hecho! Lo tiene merecido. No se atrevan a mandar escuadrones al rescate porque tenemos suficientes rehenes para matar uno a cada hora. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Señora Charo, ¿usted cree que maten a uno de nosotros cada hora? Eso me dijeron que diga. No, no creo que se atrevan. ¡Pero se lo pusieron en televisión! Ya, pero no podés creer todo lo que sale en televisión. Todo por la culpa de Ángel Gaviria. Claro, ¿no? Pero para prestarte su suite, para que te metas tu chiquitingo, a ver si no tiene la culpa, ¿no? Joel, tampoco lo defiendas. Ángel tenía muchos privilegios. ¿Tenía? ¿Tiene? ¿Acaso lo ves acá? Bueno, tampoco veo a Pepe y a Tito, ¿eh? ¡Buena, compadre! Ya le hicimos, ¿ah? De hecho, que están considerando nuestra petición. ¿Sí o no? Pero tenemos que hacer algo para que no nos manden al escuadrón suerte. Ah, claro. ¡Ya! ¡Vamos a matar a alguien! ¡No, no, no! ¡Guanta, aguanta, aguanta! ¡Guanta, aguanta! Soltar a la niña mejor que Pepe. ¡Claro, Pepe! Para que vean que somos buena gente y que queremos ese trato igualitario que dice Pepe. ¡Ah, buena idea, buena idea! ¡La niña! ¡Fuera, fuera, sigo, fuera! ¡Fuera, sigo, fuera, sigo, fuera! ¡Fuera, sigo, fuera, sigo, fuera! ¡Fuera, sigo, fuera! ¡Fuera, sigo, fuera! Escúchame, ya que soltamos a la chibola, ¿qué tal si dejamos ir a todas las mujeres? ¡Claro! ¡No, pues, aguanta! Si casi todas son mujeres. ¡Y haga de menos de metro y medio! ¡Ah, está! ¡Sí, sí, la voz! ¡Fuera, sí, sí! Y la de 40 kilos para abajo, ¿qué tal? ¡También! ¡Ah! ¡Ya, de una vez que se ve la charro también! ¡Charo! ¡Ahora, aguanta, 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 compadre! ¿Ustedes quiénes son, ah? ¡Ah! Hermanos, somos casos, no pasa nada. Compañeros de SL, estamos juntos en él. ¡Ya cállense! Ahorita mismo van a decidir de qué lado están. Yo, Nicolás de las Casas, en pleno uso de mis facultades, me declaro el único responsable. ¡Ay, cómo pude! ¡Cómo pude! ¡Cómo pude! Así no sale con vida. Claro, ya tengo su firma, ¿no? Es lo único que me interesa. ¡Soy un monstruo! 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 ¡Llegamos! ¡Pase! ¡Pase, pase, pase! Señor Revilla, quédese aquí hasta que todo se solucione. Gracias. Si salgo, me linchan. Si hubiera sabido que los internos me tenían tanta cola era por mis comodidades, pues los invitaba a mi suite y hacíamos una juarguita. Sí, sí, sí. Demasiado tarde para eso. Pero esta crisis de rehenes es justo lo que necesitaba para ser ascendido a director de penal. ¿Sabe cómo solucionarlo? Por supuesto. Eso es fácil. A los amotinados se les promete cumplir con sus peticiones siempre y cuando entreguen a su líder y a las pocas horas lo traicionan. ¡Qué buena estrategia! Espero que cuando sea director se acuerde de los amigos. ¿Cómo no? Yo lo apoyo a usted, lo saco de aquí y usted apoya mi carrera política. ¿Qué le parece? Eso. Eso es tener risión. Vaya, encárguese de este problema y nos vemos en el Congreso. ¡El cielo es el límite! Déjeme sellar nuestra amistad a mi manera. Señor Gabiria, hay cámaras aquí dentro. Nunca me había pensado así. ¡Miserables! ¡No les voy a permitir un minuto de vida! ¡Yo lo voy a estrujar el cerebro! ¡Ay, qué lindo! Mi pitufito papuchi, cómo se hace respetar, ¿eh? Tendría que ir yo a enseñarle algunas palabras de más caliente. Muy buena idea, suegrita. Vaya nomás y ojalá que la tomen de rehén. ¡Cállate! ¡Basura! Oye, ¿qué te pasa? Respeta a mi madre. Esta será a tu casa, pero no te permito hablar. Claro. Un momento. ¿Y ese perfume? Cállate, no respondo. Cállate, papá. ¡Tóngale usted también! ¡Oye, pirata! ¡Cachina! ¡No se dejen engañar! ¡Ustedes son buena gente! ¡Lo van a quemar a todos! ¡Básale, puto! ¡No te gastes! ¡Sí, sí, no te... ¡Es que los van a bombardear a todos! ¡A rehenes y delincuentes por igual! ¡Los van a matar a todos! ¡Ya ha pasado eso antes! ¡Ya! ¡Silencio ante diluvianos! ¡Sí, llegó el negociador! Cerrado, cerrado. Sí, me... Oiga. No le van a hacer caso. Yo llevo media hora gritando y ni me escuchan. ¡Déjalo alejito! ¡Tal vez su método sea mejor que el tuyo, pues! A ver, pues... ¡Obvio! Yo sí me haré escuchar. Un, dos, tres... Robando, un, dos, tres. Queridos amotinados, les habla Sergio Estrada, su consejero espiritual. Ustedes ya me conocen. Yo los hice jugar soccer. ¿Qué? ¡Fútbol! ¡Ah! Muy bien. Yo seré el intermediario entre ustedes, mis queridos delincuentes y el escuadrón SWAT que vendrá en pocos minutos. ¿Y? ¿Alguna otra idea, señor negociador? ¡Sú, carcamán! ¿Por qué no...? Yo verás que yo... Yo me haré escuchar. ¡Ah! 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 ¡Por favor, piedad, piedad! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Solo soy un catedrático incomprendido! ¡Por favor! ¡Doctor Estrada! ¡Doctor Estrada! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡No tenga miedo, hombre! ¡Miedo! ¡Por favor! Yo nado con cocodrilos en mis ratos libres. Escuche, doctor. Lo necesito como negociador. Los amotinados tienen a los rehenes en el pabillón de los barracones. Pero yo no puedo entrar porque obviamente acrecentaría su agresividad. Pero usted... Usted es neutral. Vaya y hable con ellos. Sí, pero ¿qué me garantiza que saldrá con vida? Su mente superior. Ah, claro. Sí, pero ellos están armados. Sí, pero usted tiene un diplomado en la Universidad de Lovaina. Sí, bueno, sí, sí. Pero me sentiría un poquito más seguro si usted me presta su arma. Está loco. Lo primero que harían sería dispararle. No, 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 no. Doctor Estrada, ¿no es acaso usted un maestro en dominar mentes inferiores? Sí, sí, bueno. Deme diez minutos. Perfecto. Si no regresa en ese lapso, envío al escuadrón de asalto. Sí, sí. No, no, mejor que sean 15, sí. Que... ¡Ah! Bueno. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oti, oti! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oti, oti! ¡El doctor Churro ya está entrando! ¡Es un héroe! ¡Va a rescatar a mis babies! Pero que no lo vate en primero. ¡Tari, no seas ave de mal agüero! ¡Ay, qué bien, Mr. Uro! ¿Vieron las noticias?